Se me acaba el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece Frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos y razones Se alimentan de pretextos Y levantan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya hasta me han quebrado los talones Aunque me levante volvería a caer Si te acercas nada es útil para esta inútil Luz tan ciega, sorda, muda, torpe, tonta y testaruda Estoy enloquecida Y por ti me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Y es decir día y noche Y no sé cómo olvidarte Cuántas veces he intentado Enterrarte en mi memoria Y aunque diga ya no más es otra vez la misma historia Porque este amor siempre sabe hacerme respirar profundo Ya me trae por la izquierda y de pelea con el mundo Si pudiera conquistarme de tu voz, si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme el corazón y esconderme para no sentirme nuevamente Tú tan ciegas, torda, muda, torpe, tonta y te saluda Estoy enloquecida y por ti me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte, pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Eres una flaca fea desquisteada, tal cual tú también se nos ha desquisteada Completamente desatralada, te echas pa' ti y no me dices nada A veces no me vuelve la cabeza un hilo, vas que solamente tú tienes asilo Si no me escuchas, lo que te digo, verás que es lo que vas a hacer conmigo Puta ciega, torda, muda, torpe, tonta y te saluda Estoy enloquecida y por ti me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte, pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Tú tan ciegas, torda, muda, torpe, tonta y te saluda Estoy enloquecida y por ti me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte, pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Tú tan ciegas, torda, muda, torpe, tonta y te saluda Estoy enloquecida y por ti me he convertido en una cosa que no hace Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video